¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En esta ocasión les vengo actualizando un vídeo por el que me han preguntado mucho últimamente, que es para conseguir esta placa del FIB-FBI en cualquiera de nuestros conjuntos y guardarla para siempre. Esta placa la vamos a conseguir desde las misiones preparatorias del Golpe al Casino, precisamente de la misión que se llama Dispositivo de Hackeo, que es la que nos aparece con la cara del Ester. En esta misión tenemos dos variantes, una que nos va a pedir recuperar una placa de un agente del NUS, esa no nos va a funcionar y la que sí nos sirve es la que nos va a pedir recuperar una placa de un agente del FBI. Si al momento de iniciar la misión les aparece a ustedes que recuperen la placa del agente del NUS, lo único que tienen que hacer es cerrar el juego, volver a entrar y volver a seleccionar esta misión, así hasta que les aparezca como a mí que tienen que recuperar la placa del FBI. Una vez que salgamos de nuestro centro de maquinitas, vamos a dirigirnos a cualquier Amunation, este es el que tenía yo más cercano, y vamos a colocarnos el conjunto en donde queramos que se nos ponga la placa del FIB. Por ejemplo me voy a poner este que es el de paramédico, también este video se los dejo en la descripción por si alguien aún no ha conseguido el conjunto de paramédico. Hay cuatro de estos conjuntos, dos en color verde y dos en color azul. Vamos a ir a donde nos envía la ubicación, vamos a eliminar a los agentes que nos aparezcan. Vamos a venir a registrarlo y cuando lo hagamos en automático se nos va a colocar esta placa en el conjunto que tengamos puesto. Ya después de hacer esto, únicamente hay que regresar a la Amunation y vamos a guardar el conjunto en cualquier espacio que queramos. Póngale cualquier nombre, excepto alguno que sea FBI, FIB o placa, cualquier cosa, porque en ocasiones Rockstar llegó a borrar a estos conjuntos. Como les comento, es de lo más sencillo, se puede hacer perfectamente solo como lo estoy grabando aquí y sigue funcionando después de todo este tiempo que fue de los primeros videos que subí. Hoy estamos a 27 de octubre cuando estoy actualizando este video y como lo pueden ver ustedes, sigue funcionando perfectamente. Ya una vez que lo tengan guardado, pueden abandonar totalmente normal la actividad. Puede ser desde su celular, pueden buscar una nueva sesión, pueden aceptar la invitación a algún amigo. No se les va a borrar nunca una vez que lo guarden, no está en lista negra ni nada de eso. Pueden repetirlo también con la cantidad de conjuntos que ustedes quieran, sin ningún problema. Únicamente hay que repetir la actividad para cada conjunto que queramos que tenga esta placa. Sin más, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Compártanlo con sus amigos, dejen su like si les gustó, suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de los videos y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!